Los saludo con mucho cariño, estimadas amigas y amigos. Es muy importante que hoy el pueblo de México sepa que la corrupción, que ha sido considerado uno de los grandes temas que le duelen y que le molestan a la sociedad en general, está siendo contrarrestada por el gobierno federal, por las instituciones y por supuesto por los poderes que hoy estamos colaborando en la construcción de una ingeniería legislativa que haga realidad el anhelo de la sociedad para que la corrupción sea considerado un delito grave y tenga reglas claras para sancionar el enriquecimiento ilícito que por supuesto hemos vivido en nuestros estados y en nuestros municipios. Ya existe la ley reglamentaria para que cualquier ciudadano pueda acudir ante la Fiscalía General de la República y denuncie el enriquecimiento ilícito de sus autoridades. No es necesario ya que lo tenga que declarar un órgano de fiscalización o un Congreso. Ahora cualquier ciudadano puede ir a denunciar el enriquecimiento ilícito proveniente de la corrupción. Los invito a que lo haga. Está en nuestras manos también acabar con esta vieja costumbre de hacerse del poder público para el entretenimiento impune de unos cuantos. Gracias. Síganme en mis redes.